Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que es que a parar enfermería Sin yo tener seguro es cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Oye, me tratearon ante el alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un catete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no nos quitas la aspirina Cuando te miro y no me sube la bilirrubina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Oye Oye, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no nos quitas la aspirina No, yo suelo convencer Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, negra, mira, búscate un caliente Ay, me sube la bilirrubina Vestido tengo el rostro de amarillo Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no nos quitas la aspirina No, yo suelo convencer Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Oye, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no nos quitas la aspirina No, yo suelo convencer Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un angla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Mojado en ti Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, 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 oh Saciar esta locura Mojado en ti Una noche Para hundirnos Hasta el fin Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Quisiera ser un pez Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, 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 oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, 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 oh Saciar esta locura Mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, 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 oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, 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 oh Saciar esta locura Mojado en ti Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla Será la presión o me ha subido la bilirubina Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en aftalina Me llevaron a un hospital de gente Supuestamente En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería Alguien se apiada de mí Grité perdiendo el sentido Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo Tranquilo Bobby, tranquilo Me acarició con sus manos de vengué y me dijo ¿Qué le pasa a Pleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión pero la sala está ocupada Y mi querido en este hospital no hay luz para un electrocardiograma Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos X se cundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café Yeah, 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 yeah Me apoyé de sus hombros como un cojo a su muleta Y le dije, ¿qué hago, princesa? Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente Lo siento, atleta Me acarició con sus manos, me vengué y siguió su destino Y oí claramente cuando dijo otro paciente Tranquilo, Bobby Bajé los ojos a media hasta y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el exceso con cuesta de fiesta Que los rayos X se fundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café No me digan que la aspirina Cambian de color No me digan que me va cayendo, que le falta amor No me digan que me va cayendo No me digan que me va cayendo de tanto dolor No me digan que me va cayendo de tanto dolor No me digan que le va cayendo, que le falta amor No me digan que le está latiendo un color No me digan que le va cayendo, que es tanto dolor No me digan que las aspirinas cambian de color No me digan que le va cayendo, que le falta amor No me digan que le está latiendo un color Tu amor está completamente tierno Forrado de recuerdos Y sin saber el cielo en la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte en dos el occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho al alma Atame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío Como el agua del río O caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Tu amor despierta y lava su carita De rosas me salpica Y sin saber es una vía láctea Que gira y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho a mi alma Atame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío Río, frío Como el agua del río Río Oh, caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Tibio Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Pudiera ser un farolito y encender tu luz A no ser un farolito y encender tu luz Hasta que quieras tú Río, frío Como el agua del río Oh, caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Frío, frío Frío Como el agua del río Oh, caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Frío, frío Ay, 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 ay Muy tibio Muy tibio Muy tibio Muy tibio Muy tibio Muy tibio Frío, frío Frío Como el agua del río Oh, caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Frío, frío Como el agua del río Oh, caliente Como agua del río Florp, frío shapedaco Chin a cero Chin a cero Chino la ló Chin a cero Chino la ló Chino la ló Huini Chin a cero Te regalo una rosa OLE Te regalo una 노�它的 La encontré en el camino, no sé si está desnuda O tiene un solo vestido, no, no lo sé Si la riega el verano o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido Ay, 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 ay amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar Pero ay, 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 ay amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Ay, 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 ay amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar Tu vida, ay, 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 ay amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 ay amor, eres la rosa que me da calor Eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar Un eclipse de mar, pero ay, 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 ay amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 ay amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Vamos, vamos, vamos El toco de la vida sube otra vez El objeto que baja ya ni se ve Y las habichuelas no se pueden comer Una libra de arroz ni una cuarta de café A nadie le importa que piensa usted Será porque aquí no hablamos inglés Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad Do you understand? Do you, do you? Si la gasolina sube otra vez El objeto que baja ya ni se ve Y la democracia no puede crecer Si la corrupción juega ajedrez A nadie le importa que piensa usted Será porque aquí no hablamos francés Ah, ah, búpale Ah, ah, búpale Ah, ah, búpale Ah, ah, no me siguen Somos un agujero En medio del mar y el cielo Quinientos años después Una raza encendida Negra, blanca y taína Pero ¿quién descubrió a quién? Hey, hey, hey De verdad De verdad De verdad De verdad Ay, el costo a la vida Hey, hey, hey Pa' arriba tu huevo Y el peso te baja Hey, hey, hey Pobre ni se ve Y la medicina Hey, hey, hey Caminar se ve Aquí no se cura Hey, hey, hey Nunca yo he de cien Ay, kiki, kiki Hey, hey Ay, kiki, kiki Y ahora el desempleo Hey, hey, hey Vimos yo también A nadie le importa Hey, hey, hey Tú y tú hablamos inglés Ni a la Mitsubishi Hey, hey, hey Y a la Chevrolet La corrupción pa' arriba Hey, hey, hey Pa' arriba tu huevo Y el peso te baja Hey, hey, hey Pobre ni se ve Y la delincuencia Hey, hey, hey Me pillo esta vez Aquí no se cura Hey, hey, hey Y un caldo en el pie Ay, kiki, kiki Hey, hey, hey Aquí, kiki Y ahora el desempleo Hey, hey, hey Vimos yo también A nadie le importa Hey, hey, hey Hoy tú hablamos inglés Ni a la Mitsubishi Hey, hey, hey Y a la Chevrolet Oh, oh, yeah Hey, hey, hey Hey, hey, hey La recesión pa' arriba Hey, hey, hey Pa' arriba tu huevo Y el peso te baja Hey, hey, hey Pobre ni se ve Y la medicina Hey, hey, hey Camina te ve Aquí no se cura Hey, hey, hey Y un caldo en el pie Ay, kiki, kiki Hey, hey, hey Ay, kiki Y ahora el desempleo Hey, hey, hey Vimos yo también A nadie le importa Hey, hey, hey Hoy tú hablamos inglés Ni a la Mitsubishi Hey, hey, hey Y a la Chevrolet Chomığım Ternyz Chium colle Ching Chor Chor Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo una harina de queso blanco Y al sur una montaña de vetro y miel Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mafuey Baja por la colina de arroz graneado Y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y pitizale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el Conoco no se sufra tanto hay un Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villavasques oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y pipí sale Sembra una llanura de batatas y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el Conoco no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que los montones oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva café en el campo Pa' que las romanas oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Tiene mucho hum, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Y quisiera vivir con ella junto al callao Y baila calizo en la arena tomando sol Y soña sin tiempo ni pena, dancin' in this paradise Every time, ay, 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 ay Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho down Woman del callao Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao If that crosses to lovely man down, gone to el callao Or the woman as eclipses up into the black If we put up, we like to live in, dancin' in this paradise Every time, ay, 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 ay Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao 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 Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho ho, tiene mucho down Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho ho, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Yo fui tocando mil veces Ay, Rosalía Pa' que me abrieras la puerta Ay, Rosalía Pero tu amor es lo que se mira Ay, Rosalía Y a veces le das sordera Ay, Rosalía Y fui a parar en un monte Ay, ya volaste a ti Y me vestí de naranjo Al no tener compañía Que todas las flores me acompañan Los brillos y los naranjales Por más que busco no encuentro Tuvo que los mato raro Oye, niña Dímelo pronto, Rosalía Dímelo pronto Tengo un conunco de arcoiris bajo el arroyo Voy a sembrarlo de caricia, trigo y verdura Pa' despertarme en una nube de levadura Que tú me quieres Rosalía Dímelo pronto Que te tristeces sin mí Rosalía Dímelo pronto Que mi cariño te quema Rosalía Dímelo pronto Sin ti soy un alma en pena Rosalía Dímelo pronto Y así me pasó la vida Ay, Rosalía Como lucero en ventana Ay, Rosalía Quisiera yo ser la colcha, mira Ay, Rosalía Para alumbrarse la cama Ay, Rosalía Y fui a parar en un monte Allá por la cerradía Y me vestí de naranjo Alto de enero, compañía Que todas las flores me acompañaban Los niños y los arrasales Por más que busco no encuentro Oye, niña Dímelo pronto, Rosalía Dímelo pronto Tengo un conunco de arcoiris bajo el arroyo Voy a sembrarlo de caricia, trigo y verdura Pa' despertarme en una nube de levadura Que tú me quieres Rosalía, dímelo pronto Que te entristeces sin mí Rosalía, dímelo pronto Que mi cariño te quema Rosalía, dímelo pronto Sin ti soy un alma en pena Rosalía, dímelo pronto Oye Dímelo pronto, Rosalía Dímelo pronto Tengo un conunco de arcoiris bajo el arroyo Voy a sembrarlo de caricia, trigo y verdura Pa' despertarme en una nube de levadura Que tú me quieres Rosalía, dímelo pronto Que te entristeces sin mí Rosalía, dímelo pronto Que mi cariño te quema Rosalía, dímelo pronto Sin ti soy un alma en pena Rosalía, dímelo pronto Rosalía, dímelo pronto Rosalía, dímelo pronto Rosalía, dímelo pronto Te diré, soy tan feliz cuando estoy cerca de ti Que no me acostumbro, si no escucho el verde de tu voz Ya lo ves, nada es igual, todo es frío si no estás Palomita blanca, llévale en tus alas mi canción Dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido Dile que la quiero y que la extraño Que no he olvidado y que he sufrido Ya lo sé, cuento mi error, pero entiendo que el amor Todo lo perdona y nunca se acaba Corazón, ya lo ves, nada es igual, todo es vano Si no estás, palomita blanca, llévale en tus alas mi canción Dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido Dile que la quiero y que la extraño Que no he olvidado y que he sufrido Y una gaviota de luz entre las olas del mar Va recogiendo el azul que yo no te supera Y una aurora con besos entre las olas del mar Dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido Dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido Dile que la quiero y que la extraño Dile que la extraño Que no he olvidado y que he sufrido Dile que la extraño 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 Guayomé, guayomé. Oye, perdí en la gallera, mi mejor escuela. Perdí en la gallera, mi traje un saco que traje de 100 Mi portamoneda, mi impartialra. Mi puesto de fruta de la carretera. Y eso a mí me pasa. informe en la gallera, guayomé. Sigo, perdí en la gallera toda la parcela Sigo, perdí en la gallera mi vaso de flores, mi silla del guano, hay hombre Sigo, perdí en la gallera mi vieja litera Perdié en la gallera Mi gallo diga con mi reloj pulsera Perdié en la gallera Mi gallo cantera Ya nada me queda Perdié en la gallera Marrita gallera De la carretera Eso a mí me pasa Por un regalero Ay, hombre Oh, hombre Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, hombre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Perdié en la gallera Mi gallo cantera Mi mejor escuela Perdié en la gallera Marrita gallera De la carretera Eso a mí me pasa Por un regalero Perdié en la gallera Marrita gallera Perdié en la carretera Y eso a mí me pasa Por un regalero Perdié en la gallera Mi mejor escuela De la carretera De la carretera Y eso a mí me pasa Mi conozco, mi trabajo Mi mesita de apertar Mi dejebre electoral Mi piloncito de bajar Mi guabaver y mi puñal Mi casa, mi tierra, mi cerro, mi almohada Mi techo, mi alma Y hasta mi morena Mi cara Mi cara Mi cara ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y prender el alba y amasar la noche Y salir contigo disfrazado de horizonte Quisiera y tantas cosas más quisiera Quisiera y tantas cosas más quisiera Quisiera ser el asa de tus ojos El calcio que te dan tus vitaminas Tu ruta cuando cruzas la neblina Y el cordón umbilical de tus zapatos Y contar contigo y doblar las calles Y sembrar guayabas y abonar con tus detalles Quisiera y tantas cosas más quisiera 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 Con tu cariño crecer y prender el alba Y amasar la noche Y sembrar guayabas Y soñar con mil derroches Quisiera y tantas cosas más quisiera Quisiera tenerte conmigo Quisiera y tantas cosas más quisiera Mi historia social es cartelera Todo un personaje de novela De amor he sufrido lo imposible Pero hoy encontré mi compañera Es una muchacha buena Que estudia psicología Con prueba arregla la vida mía Sí, la invité a salir de un día cualquiera Cincoanalizamos las estrellas Bebé de su mano el amor civil Y besé su boca de maicena Pero al besarla de pronto Alguien apagó la luna Dime vida mía Que se abruma a ti Me corre una calentura La cabeza me da muerte Se me aflojan las rodillas Se me cae la resistencia Y bajan en mi cabeza Tus pesitas de colores Porque yo tengo una alergia A tus besitos de amor Alguien que soledad cualquiera El beso la sigo a ver Una condena que llevo Por comer pecado de arena Se me aflojan los huesitos De los pies a la cabeza No hayas sido tú en la tierra Ni en medio de las estrellas Ni un tenecito que cure El beso la sigo a ver Pero eso le da cualquiera El beso la sigo a ver Ticoanaliza mi pe Como a floriana morena Me reaíto querendo Alguna tribu en mi género No hayas sido tú en la tierra Ni en medio de las estrellas Ni un tenecito que cure El beso la sigo a ver Hoy Oh, oh, oh Eh, eh, eh ¿Cuándo pasará? No sé ¿Qué le voy a hacer? Corre, corre, corre Quiero que tome Tumking, tumkingón Para yo quererme Quiero que tome Tumking, tumkingón Para yo quererme ¿Qué? Yeah, yeah Ay, es que es una edad cualquiera Si es que está la sigo a ver Una condena que llevo Por todo el que cabe a ver Se me aflojan los huesitos De los pies a la cabeza No hayas sido tú en la tierra Ni en medio de las estrellas Ni un tenecito que cure El beso la sigo a ver Pero eso le da a cualquiera El beso la sigo a ver Si cuana le hizo mis penas Como a floriana morena Me reaíto querendo Alguna tribu en mi género No hayas sido tú en la tierra Ni en medio de las estrellas Ni un tenecito que cure Ni en medio de las estrellas Hoy Eh, 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 eh ¿Cuándo pasará? No sé ¿Qué le voy a hacer? Corre, corre Quiero que tome Tumking, tumquerón Para yo quererme Quiero que tome Tumking, tumquerón Para yo quererme Quiero que tome Quiero que tome Gracias por ver el video 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 Si tú te vas 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 Es la montaña Mi corazón Si tú te vas Mi corazón Si tú te vas 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 Me pinto la piel Me pinto la piel Me pinto la piel Cierra la noche y el día, mi vida Para que todo sea nuestro Y una gran fuga de besos Se pose sobre tu boca Y que el trinar de las rosas, mi vida Te digan cuánto te quiero Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo No, 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 no Tengo un primo Andemino y no sé cómo calificarlo Tengo un primo Andemino que se activa con un sol de vea Tengo un primo Andemino que se activa agenda Que maneja las reversas, que es poeta y escultor Que cocina sin los encesanos todo, todo lo que quiere y más Tengo un primo andemino, que ahora sueña con ser diputado Tengo un primo andemino que ahora sueña con ser diputado Tengo un primo andemino, que se tranca como el mencionado Te cumplimos, baile de vino, que se trancan con profesor. Casurista, licenciado, cirujano y buen actor. Periodista, salariado, todo, todo lo que quiere y más. Te cumplimos, te cumplimos, te cumplimos. Que conoce a Michael Jorland y es actor. Te cumplimos, te cumplimos. Te cumplimos. Que respira bajo el agua y espiritu. Te cumplimos, te cumplimos, te cumplimos. Que sociólogo y piloto de un avión. Te cumplimos, te cumplimos, te cumplimos. Oye, que te dije que no quiero repetirlo. Que maneja de reversa, que poeta y el gusto. Que cocina y receta todo, todo lo que quiere y más. Te cumplimos, te cumplimos, te cumplimos. Que se viste de la rita al por mayor. Te cumplimos, te cumplimos, te cumplimos. Que es más fuerte que silvestre, esta voz. Te cumplimos, te cumplimos, te cumplimos. Que es turista, cirujano y buen canto. Te cumplimos, te cumplimos, te cumplimos. Oye, que te dije que no quiero repetirlo. Ajá. Que chubido, pico, bate, que es atleta y campeón. Que bucea sin un teque, vea. Todo lo que quiere, todo lo que quiere. Que es turista, licenciado, cirujano y buen actor. Pero dice asalariado, vea. Todo lo que quiere, todo lo que quiere. Que es turista, licenciado, licenciado. Te cumplimos, te cumplimos. Que respira bajo el agua y es doctor. Te cumplimos, te cumplimos, te cumplimos. Toca vuelta y dice que toca trombo. Te cumplimos, te cumplimos, te cumplimos. Que es cantante, pelotero y boxeador. Te cumplimos, no, no, no. Te cumplimos, te cumplimos. Oye, que te dije que no quiero repetirlo. Ajá. Hola, ¿eh? Hola, ¿eh? Hola, ¿eh? Hola, ¿eh? Y una coquillita, aquí en tu atrás, esto pinta rosa, lo enamorado, oye. Aquele yo-yo, aquele yo-yo, aquele yo-yo, aquele yo-yo, aquele, 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 aquele yo-yo mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña, que bien. ¡Vamos! Tengo una tierrita y en el cibao, tengo una tierrita y en el cibao, y los tamarengos tan entusiasmados, y los tamarengos tan entusiasmados, esto pinta rosa, lo enamorado, a radionovelas, protagonizados, como si Cupido lo hubiera flequeado, y mariposita, que volan de helado, y una coquillita, aquí en el costado, de copinta rosa, lo enamorado, oye, aquele yo-yo, aquele yo-yo, aquele yo-yo, aquele, 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 aquele yo-yo mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña, que bien. Tengo una tierrita y en el cibao, y los tamarengos tan entusiasmados, No te interesas, tan solo llámame y enseguida tocaré a tu puerta. Yo soy tu amigo cuando buscas y no encuentras, tan solo llámame y estaré a tu lado cuando quieras. Somos el viento que despierta el alba, dos nubes blancas bajo la ventana. Yo soy tu carga que no pesa nada, pero en el río donde bebo el agua. Tómalo todo, pide lo que quieras, haz el camino y seguiré tus sueños. Yo soy tu sombra cuando más se oculta el sol. Somos amigos, tócame a la puerta, se extraña y tus sueños no llegan. Hazte en mi pecho tu almohada mejor, apóyate en mi cabeza siempre. Somos amigos en balas y buenas, de hacer castillos en la arena. Y juntos contar gaviotas tal vez, más tarde encender la hoguera. Cuenta conmigo cuando ni contar pudiera. Tan solo búscame, tan solo búscame, que yo soy de acuerdo que te esperas. Cuenta conmigo si tu pelo aún se enreda. Tan solo búscame, que en tu cuerpo navegar pudiera. Marca las horas que estaremos juntos, abre tus alas al mar profundo. Eres el tiempo que más me alegra, yo soy velero que no se aleja. Tómalo todo, pide lo que quieras, haz el camino y seguiré tus huellas. Yo soy tu sombra cuando más se oculta el sol. Somos amigos, tócame a la puerta, se extraña y tus sueños no llegan. Hazte en mi pecho tu almohada mejor, apóyate en mi cabeza siempre. Somos amigos en vanas y vuelas, de ser castillos en la arena. Y juntos contar gaviotas tal vez, más tarde encender la hoguera. Somos amigos, tócame a la puerta, se instante y tus sueños no llegan. Hazte en mi pecho tu almohada mejor, apóyate en mi cabeza siempre. Somos amigos en vanas y vuelas, de ser castillos en la arena. Y juntos contar gaviotas tal vez, más tarde encender la hoguera. Somos amigos en la arena. ¡Gracias! 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 Gracias. Que me dejan ebrio de tanto besar Ay mujer, tu risa mi oportunidad Y si no estás conmigo, todo va muriendo Y no puedo soñarte Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que a tu amor le nacen alas y vuelas sobre el mar Me queda grande Ay mujer, mi sombra va detrás de ti Descalza se desnuda y entre tu pecho Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que a tu amor le nacen alas y vuelas sobre el mar Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor se multiplica y crece Me queda grande Me queda grande No, 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 no Ayer te estuve buscando y no te pude ver No, no, no Ya me le he oído por primera vez Me detuve en el silencio, exiliado de tus besos ayer Mi sombra no se incendió de tu querer No, 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 no hubo concierto del cariño aquel Y no pude atar mi cuerpo a la geografía de tu piel No, 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 no Ayer mis lágrimas se pasearon tras de ti Como corriente que fluye del mar Me enredé bajo la luna reflejando su cintura Ayer me acompañaba un café romántico Hoy, oh, no, 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 cerré la noche y me entregué a soñar Y robé sobre tus piernas, pues tabajo hasta la tregua Mujer, vísteme de infinito el corazón Úndete lentamente, amor Se destruye en un momento mágico Márchame de rojo con tus labios Úlirame el temor de amarte Y de paso lléname el vacío que hay de ti Te estuve buscando y no te pude ver No, 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 no Detalles que no logro comprender Si tú anidas en mis sueños, mamá Y yo vivo para ti, mujer Oh, oh, yeah Pero que era que Te fui buscando ayer Y no te pude ver En la vida hay amores que nunca pueden separarse Así somos tú y yo, mujer, yeah Te fui buscando ayer Y no te pude ver Toma de mí todo Bebé, te lo absorbo mi bien Te fui buscando ayer Y no te pude ver Mi dialecto es hablarte Y besarte hasta la tregua, mujer Te fui buscando ayer Pero te digo que yo Y no te pude ver Oye, yo te pude ver Tlles pude ver Y no te es Y no te pude ver y no te ofre Exceledí se me Y no te pude ver Y no tú Voila Y no te pude ver Te espero ver Te fui buscando ayer y no te pude ver Voy a amarte de oído, a escucharte con ojos Cambiar mis sentidos y hacerlo a tu antojo Te fui buscando ayer y no te pude ver Jura de mis labios, tu risa Me abres hasta el cielo y yo vista tu bella Te fui buscando ayer y no te pude ver Quiero oxigenar mi alma Para respirar nostalgia de ti Te fui buscando ayer y no te pude ver Voy a niñita, no me mortifico, no me necesito ver Suéltame esa forma a mí Y aunque pase ya no sea mi cariño irá creciendo diariamente Y no te pude ver Y no pude atar tu cuerpo entre la gente Y no te pude ver Todos los besos que andé tu boca hacia mi boca y viceversa Y no te pude ver Este amor me fiscaliza con su ciencia Pero te digo que yo te fui buscando ayer Y no te pude ver Y no te pude ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.